Luz, cámara, acción Hola chicos Hola chicos Oli Si Si lleno de pelo Hola Gaby Feliz cumpleaños Pensaste que se me había olvidado No Eso no importa Ojalá te guste Si, abre los tiros No 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 Más para atrás Más para atrás ha sido un asco Gracias, gracias, chao Bueno, es el cumpleaños de la Gaby Y le toca decir Lo que quiere que se haga para su cumpleaños Ella pidió Antibucho Esa es mi sobrina Just like before Just like before Comí como ocho Ocho Y todavía llegan Hay que comer A mi me enseñaron a comerme toda la comida cuando venía de visita Si, porque hay niñitos en África que no tienen que comer Hay niñitos en África que no tienen nada que comer Si, hay que comerse todo Comerse todo ¿Ves? Nos gusta comer Esta fue la once Esta fue el almuerzo Perdón Y ese es el falte Nada, es que quería saber Quería hacerte spa facial Te voy a hacer una limpieza Porque como hemos guatonado mucho para que las purezas salgan por los poros Bueno, tu mas Yo escuché Este es casi perfecto Oye, mi hermana está haciendo un espada facial Si quieren contactarle, no muestre el producto Si quieren contactarle a ella voy a dejar En el tundere que el link a su fanpage Me quedo, me quedo el rostro Ya, ya Tienes que partir de acá hermano Si, si 1, 2, acción Bailar Esposas Necesitas Gritos Y así, 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 y después se les salió un abuelo Estaba bueno el juego Estaba solo bueno el juego Y yo todavía, y yo todavía no saco el vlog Voy a publicarlo ahora Domingo 16 estamos en el paraíso Nadie se está aspirantando a los ritmos del reggaetón ¿Qué está sonando? Se terminó el sábado Un sábado de descanso Que yo no necesitaba Desabastos Como buen domingo vamos a visitar los abuelos Y a seguir comiendo Porque eso es lo que se hace en Valparaíso Se come mucho Comer Comer Se va a comer Qualquer grande que queremos No sé Bueno, se acabó el fin de semana ya Está super helado y afuera Un padre Esperando lugar Bueno, creí que la fuerza de voluntad es una habilidad En realidad es un músculo Algo que hay que practicar Fortalecer Y a veces descansar Porque si no Dejaba de funcionar De manera óptima Me gusta hablar porque soy yo ¿Después vas a terminar vendiendo el balay? No Ah, ya No, sino se mete a tu cerebro Solo a los poros